Muy agradecida con los chugahueses por ser pacientes y dejar a su gobernadora que se operara porque sí es una gran diferencia en la calidad de vida. Muchas gracias, hemos estado muy atentos de los datos del Estado de Buenos Aires. Yo tengo una reunión aquí arriba con el Gabinete de Seguridad. Se está tramitando, ya sabemos por fondo no existe, fueron los que se eliminaron, pero estamos buscando ayuda por parte del gobierno federal.